Mi nombre es Lucía Jaramillo Vélez de Olarte. Soy peregrana de pura cepa y nací en marzo de 1942. Mi oficio como aficionada a las aves, porque en realidad yo no tengo un título universitario que me acredite como ornitóloga, yo no soy bióloga. Mi formación ha sido totalmente empírica, llevo 33 años dedicada al estudio, a la observación y a la conservación de las aves, puesto que ese es mi principal objetivo, es que la gente conozca y descubra ese mundo maravilloso que nos envuelve en donde las aves juegan el papel más importante no solamente de cantar y adornar el ambiente, sino que ellas tienen en la cadena biológica una de las funciones más importantes, cual es la de reproducir los bosques. Esta es una de las aves que yo diría que podría ser la insignia de Pereira. Muchas ciudades y departamentos han adoptado ya algunas aves como insignia. Se llama carriquí o querqués. Es muy común, digamos, en el clima cafetero y de ahí para arriba, pero es bastante accesible, es bastante vistosa y tiene una característica que me encanta, que representa mucho la gente y el carácter de la gente de Pereira, que es que es agresivo, luchador, vistoso, trabajador. Es un personaje que podría ser nuestro insignia. Pereira, como les decía, tiene una riqueza inconmensurable en el asunto de las aves y a pesar de que la ciudad se ha expandido tanto y hay tanta, tanta, digamos, urbanismo, y hay muchos casos en donde los bosques y algunas cosas se han reemplazado por jardines y por arboledas que cumplen un papel muy importante. En cuanto se refiere a los alrededores de Pereira, yo pienso que la ciudad tiene parques naturales a todo alrededor. Cualquier bosque alrededor de Pereira sería digno de convertirse en un parque y son santuarios. Espero que todo este trabajo mío realmente cause mucho más impacto en la ciudad y consiga mucho más seguidores del tema, no solamente de las aves, sino de la conservación de los bosques a través de las aves que nos dan el agua y nos dan el aire y finalmente pues nos dan la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!